No, pues los mejores años de mi carrera, sin duda, en primera división, sí, yo inicié mi carrera en León, juego un año en Guadalajara, después paso a América, salgo campeón en 2002 con América, me voy prestado, seis meses a Monterrey y en ese torneo también, Rayados queda campeón, con Pasarela, como director técnico, con un gran equipo, regreso a la América, se termina el préstamo y regreso a la América y un año, un año y medio después en la América vuelve a quedar campeón, entonces sí tuve una suerte de ser campeón, yo había sido campeón en primera, competidores, había sido campeón en los Juegos Panamericanos, entonces tenía como una rachita ahí de buenos resultados en los primeros años de mi carrera y pues sin duda lo recuerdo por mucho cariño, porque fueron los mejores años de... Bueno, se surgió la oportunidad de ir para allá porque en el anterior torneo con América no había tenido tanta participación y le pareció conveniente al técnico en esa empresa en América, que era Manuel Lapuente, que fue un equipo donde pudiera tener más minutos y me pareció una muy buena opción Monterrey, pues uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, con una empresa muy grande que lo respalda y pues no lo dudé, la verdad es que sí es muy difícil dejar a la América, pero cuando se trata de equipos como Monterrey, pues la verdad es que es difícil decirles que no, no llego a Monterrey, la verdad es que tenía un plantel muy bueno en Monterrey, a pesar de arrastrar una... sé que ya de 17 años más o menos, el Monterrey tenía un muy buen plantel en ese torneo y con Daniel Pasarela ya como director técnico, un muy buen cuerpo técnico, con Sabela de auxiliar, que a la postra fue director técnico de Argentina, tenía un muy buen preparador físico, el apoyo que tenía de la gente de casa como Jopito Becerra, como Nico Marteloto, o sea, la verdad es que se conjuntó un muy buen equipo. Y hablando de los jugadores, pues teníamos un gran cuadro con Pablo Roche, con Walter Herbitti, con Luis Pérez, Alex Fernández, el Guille Franco, Chuy Arellano, unos chavos que estaban la verdad esperando muy bien, como como el Guara, Tomás Banda, Diego Orgaz, la verdad es que teníamos un buen conjunto ahí de jugadores, el Tilón, el Pirata, o sea, la verdad es que teníamos un equipo muy bueno y la verdad es que nos acomodamos muy bien, tuvimos un buen cierre de torneo y pues el equipo le alcanzó para ser campeón. Sin duda, sin duda, aparte una excelente persona, a mí me tenía mucho aprecio, me quería, hablaba mucho conmigo, tuve una lesión ahí que me estuvo dando lata durante casi un mes ahí cuando estuve en Monterrey, se trajo una persona de Argentina, un fisioterapeuta especialmente para sacar a varios lesionados que estábamos en Monterrey, o sea, muy preocupado por el equipo, tanto en lo deportivo como en lo físico, en lo médico, o sea, todo, en todo se metía, este, Pasarela, trabajaba muy bien, tenía muy bien tanto a los jugadores que jugaban como a los jugadores que no jugaban, o sea, creo que fue un equipo muy completo, exigente, aparte una figura mundial, campeón del mundo, o sea, todo, todo, todo tenía a su favor Daniel Pasarela y yo creo que eso fue la clave para que el equipo Monterrey anduviera, también tuviera un gran cierre y fuera campeón. Sí, pues mira, de alguna manera venir de un equipo grande como América te da esa, digamos, esa cualidad de tener un poco de paciencia, yo sabía que tenía, que tanto en América como en Monterrey había un gran platel y que iba a ser muy dura la pelea por la titularidad, pero tenía uno que ver la manera de tener minutos, ver la manera de ser importante para el equipo, ver la manera de servirle al entrenador, entonces en ese caso, pues yo traté de hacer un buen complemento para el equipo cuando iniciara los juegos, creo que no lo hice mal, cuando entraba de cambio le respondí al técnico, entonces eso fue una de las cosas que me mantuvieron en estos equipos tan grandes en el fútbol mexicano, porque trataba de seguir trabajando lo más que se pudiera, trataba de siempre estar listo para cuando se me requiriera, trataba de no enojarme porque no jugaba, trataba de serle útil tanto fuera como dentro, tanto dentro como fuera de la cancha del equipo, y creo que por eso siempre tuve muy buena relación con todos y siempre me veían bien, y siempre cuando entraba me apoyaban, y siempre cuando no jugaba tan bien, entonces creo que esa fue una de las claves para poder hacerme un lugar en los equipos, en estos equipos grandes en los que yo jugué, y rayados pues fue de alguna manera así, ahí Daniel Pasarela me ocupaba a veces de volante, a veces de la lantera, entonces también tenía uno que acuplarse a las necesidades que en el momento tuviera el equipo. Pues siempre tuvimos esa visión desde un principio, que teníamos un plantel para pelear por el campeonato, conforme se fueron dando las cosas y tuvimos altibajos, me acuerdo una derrota muy dolorosa contra Jaguares en el TEC, donde sí nos sentó la duda de lo que podíamos hacer en ese torneo, pero creo que eso nos sirvió mucho para cerrar bien el campeonato, tuvimos una buena liguilla, eliminar a Tigres en liguilla fue algo también muy importante, tener un sistema defensivo muy definido también, cuando jugamos la final contra Morelia también nos ayudó, o sea creo que al final de cuentas entendimos perfectamente lo que nos pedía el técnico y todos encontraron su mejor nivel al final, o sea yo a mí me sorprendía, ya en los últimos partidos jugué poco, entonces a mí me sorprendía verlos desde la banca, el despliegue físico que tenía el equipo, o sea el preparador físico nos tenía a punto, teníamos una velocidad de contragolpe endemoniada, obviamente teníamos los jugadores idóneos para eso, Chuy Arellano, el Mago Erbiti, el Jefranco, Alex, el Dilon, el Pirata que le daba una tranquilidad ahí en media cancha, o sea teníamos los jugadores idóneos para jugar de esa manera y creo que nos resultó y pues el resultado fue el campeonato, fíjate que dentro de tantos jugadores tan importantes, de los tres goles que hice con Monterrey, creo que con el que me quedó fue el que hice de penal contra Tecos, Tecos entiendo que fue su peor temporada de la historia, de hecho Chiquipo ya se desapareció, pero fue la peor temporada de su historia, entiendo todo eso, fue un marcador de 3-0 si no me equivoco, pero el tomar la pelota y tirar el penal a mí me dio mucha confianza y que mis compañeros me dijeran que yo lo tirara, obviamente nos practicábamos en los entrenamientos, me quedaba con Alex, me quedaba con Lili, me quedaba con ellos a tirar tiros libres y a tirar penales y ellos tenían la confianza de que yo tirara el penal, entonces creo que es una anécdota, pues que a mí, que yo lo recuerdo con gusto porque pues a mí me dio mucha confianza y que los compañeros me animaran a tirar el penal. Pues es que festejar un gol a Monterrey es algo especial, mágico, la gente, la afición, la manera en que cantan, en que se entregan, en que apoyan, pues como estaba toda la adicción atrás en la herradura, pues el no ir con ellos era pues casi un pecado, ¿no? Y entonces, mi cara que hacía un golpe se trataba de ver a la afición y me quedaba muy contento y muy enamorado de todo lo que significaba Monterrey como ciudad, como afición, como organización, como equipo, me quedé muy muy contento y siempre, siempre con la espinita de regresar algún día. Desafortunadamente ya no se pudo, pero le tengo mucho cariño. Hace poquito me invitaron a un partido de homenaje a Walter Erbiti y volver a recordar todo lo que se vivía en previo y durante y después de un partido en Monterrey, pues sí me dio mucha nostalgia y mucha alegría. Pues que, simplemente que si nosotros se acercábamos a Tigres, íbamos a ser campeones, sin duda. Que no nos conformáramos con eliminar al rival local, al odiado rival de la ciudad, que no nos conformáramos con eso porque teníamos equipo para ser campeón y yo creo que eso le metió mucha energía al equipo, le metió mucha garra, el equipo salió bien prendido, de hecho fue, si no me equivoco, fue un marcador contundente. Me acuerdo del gol de Avilán, cuando Oscar Daudo quiso triblar en el área, que se barre un mar y le hace el gol. O sea, hubo de todo. Entonces ahí quedó muy marcada la superioridad que tenía de Monterrey sobre Tigres y eso también nos dio a nosotros mucha energía para poder refrontar una final porque sabíamos que nosotros mandábamos al Monterrey y no podíamos quedarle mal a la misión. Sí, sin duda que sí. Nosotros ya lo teníamos a la mano, nunca nos confiamos, el equipo jamás jugó confiado, el equipo siempre trató de mantener su mística, su manera de jugar, de acuerdo también al rival y de acuerdo al marcador. Mucha gente dice que pues la final, sobre todo la final de vuelta en Morelia, pues fue una final aburrida porque no se, no se, no hubo goles, pero pues nosotros hicimos lo nuestro en el de ida, ¿no? Con tres goles a Morelia y eso nos alcanzaba para ser campeones. Nosotros tampoco nos ofreciamos a modificar nuestra manera de jugar y si el momento mandaba que jugáramos de una manera para mantener el marcador y ser campeones, que era el objetivo principal. Nosotros cuando regresamos a Monterrey, que celebramos con la fusión, pues la verdad es que nadie nos dijo que no contaba el campeonato por haber quedado cero a cero allá en Morelia. Entonces son formas de ver el fútbol, formas de jugarlo y de alguna manera nosotros, esa era nuestra fórmula para ser campeones. Sí, pues ahí creo que sí, todo pesar el techo, o sea, a Morelia le empezó mucho ir a jugar allá. No se veía por dónde ellos pudieron hacer un gol, al final el gol nos mete, el gol que les dio cierta esperanza, pero el equipo jugó muy bien, jugó bien prendido, la afición estaba bien metida, creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo durante la temporada, sin lugar a dudar, creo que hasta mejor del 4-1 con Tigres, porque este era un equipo pues mucho más armado, que jugaba mucho mejor, el Morelia, y el Monterrey pues lo hizo ver mal y hizo tres goles, como tú bien lo dices, y pudieron haber sido más. Creo que fue un gran partido, la gente salió muy contenta y nosotros, sí con la confianza de que íbamos ser campeones, pero también con la idea de que faltan 90 minutos y que vea jugar, había que jugar todavía mejor para poder ser campeones. Sí, porque nosotros lo veíamos, no digo que fácil, porque ningún partido es fácil, pero nosotros lo veíamos ya tan a la mano el trofeo, que ese gol del Bofo a los últimos minutos nos hizo recapacitar y sobre todo pensar en los dos días posteriores que en cualquier momento nos podían hacer un gol y ponernos en aprietos, entonces eso fue, nos sirvió para apretarnos bien, para no caer en conformismo, en confianza excesiva y salir allá a Morelia a jugar con todo para tratar de hacer algún gol, tratar de aumentar la ventaja, pero también defendernos bien para que no nos hiciera el gol. Y te digo, la circunstancia no nos daba como para salir a jugar abiertos, espectáculos, verdad, no, lo vamos a jugar a nuestro estilo, vamos a buscar la manera de hacer un gol, pero nosotros vamos a buscar la manera que no nos hagan y nos resultó el plan a la perfección. Fíjate que yo cuando llegué al equipo sí lo, yo lo, yo lo pensaba así o lo percibía así, porque es que es tanta la diferencia de un Monterrey jugando de local, contra quien sea, en el ambiente, en la tribuna, en el estadio, a un Monterrey jugando de visitante, porque tú jugando con el América vas a jugar a cualquier cancha y tienes más de medio estadio a tu fútbol y el estadio lleno. Juegas con Monterrey de local y es 100% apoyo de tu afición, un ambiente el mejor del fútbol mexicano sin duda, ruido, cánticos, apoyo, rezar la cerveza, todo, todo, todo lo que un partido de fútbol debe tener. Quizás es a jugar de visitante con el Monterrey y pues, no, o sea, no era un partido, o sea, cambiaba mucho el ambiente, cambiaba mucho el escenario, entonces eso como que hacía que el jugador del Monterrey se relajara y tuviera la idea o la creencia de que, pues era un equipo local, que en realidad a nadie le importaba si ganaba o perdía fuera de casa, que lo que importaba era nunca dejar puntos en el TEC en ese entonces. Entonces creo que esa fue un estigma que tenía el Monterrey, el jugador de Monterrey, que poco a poco se fue quitando, pero en ese torneo me parece que al final lo lo erradicamos al cien por ciento y el equipo se comportó a la altura en cualquier cancha en que se parara, pero sí era una cosa que todo el mundo lo veía y sí se perseguía un poco, pero al final de cuentas creo que a nosotros nos valió muchísimo el sacar buenos resultados de visitante en ese torneo. Sí, no, no, bien contento, muy contento a celebrar, nos fuimos al vestidor, celebramos en el vestidor, nos fuimos a Monterrey, llegamos allá, nos citaron muy temprano al día siguiente para el desfile, pero no, no, pues la idea ya cuando acabó el partido era celebrar, se había hecho un gran torneo, un gran trabajo, creo que el equipo lo merecía y que merecía celebrarlo porque se había esforzado muchísimo en todo el torneo para conseguir el objetivo y creo que lo merecía al cien por ciento, sí, fue cero cero, nadie estaba contento, obviamente había poca afición de Monterrey en el Morelos porque yo creo que no les vendieron boletos porque si no hubiera estado lleno de rayados más de que Morelia, pues el Morelia ya desapareció y nadie le hizo esto, entonces hubo como cien personas que salían allá a la calle a protestar, la verdad es que tú hablas de que van a vender al Monterrey, yo no quiero saber lo que pasa en la ciudad, entonces la verdad es que Monterrey merecía el título, tenía la, 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 toda la razón de celebrarlo y pues eso fue lo que hicimos, celebrar, celebrar y después descansar, pues vino el, las vacaciones vino el descanso y pues se vino la, la, la decisión de quedarme yo en Monterrey y regresar a América, pues por cuestiones de, pues también un poco administrativas y todo, que tuve que regresar a América, pero me hubiera encantado seguir mi carrera ahí en Monterrey. Mira, yo te lo, te voy a dar, te voy a dar mi opinión igual de lo que yo viví, yendo de visitante a jugar al Tech, yo fui, ya después que regresé a América, regresé a jugar al Tech, y nos ganaron, nos ganaron 3-2 o 2-1, no me acuerdo bien, pero fue un buen partido donde Monterrey jugó mejor, nos ganó, los últimos cinco minutos digamos que la gente empezó a cantar y hacer un ruido así muy 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 fuerte, es el único estadio en el que yo he jugado, en donde yo no escuchaba nada en la cancha, y mira que es un estadio que la tribuna está lejos, un estadio que no tiene tribuna atrás de una portería, y aún así era el estadio donde más ruido yo escuché en algún partido de fútbol. La verdad es que, pues, el, el, la modernidad tiene que llegar, la afición también de Monterrey demandaba un escenario mejor, era empresa que respalda al Monterrey, tenía los, 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 este, recursos para hacer una obra monumental como el nuevo estadio, pero, pues, yo creo que el estadio nuevo va a pesar en la medida que Monterrey lo haga, eh, no va a pesar, eh, lo haga ser un estadio temible, lo, y esto cómo se va a lograr, pues con triunfos, ganando en, 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 en el estadio nuevo, ganando en, en, eh, finales, ganando campeonatos, creo que en ese, ahí es donde el estadio va a empezar a generar una, eh, una imagen diferente para los, los contrarios, yo creo que, eh, el equipo lo tiene, para, tiene todo para hacerlo, la afición está entregadísima y más cuando el equipo anda bien, entonces, eh, seguramente no, en un futuro no muy lejano, eh, el estadio va a ser uno de los más complicados para jugar, pero te digo, eso va a ser en la medida que el equipo se, se manifieste eh, como un, eh, conjunto avasallador de local, que gane, que gane torneos, y pues solamente así. Sí, eso es lo que te digo, o sea, era bien difícil, esa manera, bien, bien complicado, el calor, los jugadores de la América no están acostumbrados al calor que se siente en Monterrey, o sea, en la Ciudad de México es más bien fresco, eh, entonces, eh, el calorcito, la gente, los, los, Monterrey jugaba muy bien contra la América, también era una, una realidad, entonces, sí, fue, sí, era complicado irse a meter ahí. Sí, fue un torneo bien, bien duro para nosotros, porque estábamos jugando Copa Libertadores al mismo tiempo, eh, por el formato del torneo, eh, eh, se para la Copa Libertadores por el Mundial, entonces, nosotros, alca, nos alcanzamos a meter hasta semifinales, y nos alcanzamos a meter de, de, de panzazo casi, casi a, a la liguilla, y bueno, ya al menos la liguilla ya la jugamos sin tener que estar, eh, alternando equipo, alternando jugadores, alternando viajes, porque fue muy desgastante el, el estar jugando Copa Libertadores, sobre todo por los viajes, no tanto los partidos, pero los viajes, era lo que nos mataba, porque era, ah, viajar prácticamente un día, descansar otro día, jugar al otro día, vienes de regreso, y la misma, este, la misma temática, pues todo, todo el torneo, eh, pero sí, vamos contra el líder general, eh, vamos a jugar allá la piedad, en un calorón que hacía, en un ambiente muy, muy hostil ahí, en una ciudad muy pequeña, con un muy buen equipo, que había demostrado ser el mejor durante el torneo, los dejamos fuera, después, como bien lo dices, el jugar contra Pumas y eliminarlo, y más en su casa, también, es uno de los mejores recuerdos que tengo como americanista, esa, esa semifinal del 2002, y luego, contra Necaxa, que no le habían metido gol en los últimos, quién sabe cuántos juegos, tenía la mejor defensiva, sabemos cómo juegan los equipos de Raul Arias, en el partido de ida nos ganan 2-0, entonces la verdad no sabía por dónde, eh, afortunadamente, ahí salió el, eh, el equipo adelante, gracias a, a, a estar insistiendo, insistiendo, y gracias al buen momento de ver jugadores, Zamorano, Bocantillo, el gringo, Patiño, que estaba jugando muy bien, Golfo Ríos, que, que fue una muralla ahí en la portería, o sea, eh, se con, se conjugó todo para hacer un gran partido de vuelta, y, y pues con gol de oro ahí, muy dramático, incluido también, muy, muy barquilógenos, eh, nos, pues se sacó de la América la presión de 13 años, sin ser campeón, entonces creo que sí va, fue algo muy importante para, para todo el americanismo ese campeonato del 2002. No, hombre, eso, te digo, no, esas, esas, esas cosas me dan risa nada más, eh, tú deberías de ver ya después, ya, como bien, ya pasando los años, y platicando con mucha gente de NK, ese que estuvo ahí, el mismo Raul Arias, o sea, Sague, o sea, imagínate el coraje que le tenía Sague al América, en ese, en ese momento, eh, lo único que querían era hacer los pedazos, o sea, pero con todas las de la ley, y no, no, de ninguna manera hubo ningún arreglo, de ninguna manera hubo absolutamente nada, al contrario, era un odio el que se tenían NK con América, que no te imaginas, y más en una final, o sea, era tremendo, el, el, lo ardido que se fue el NK en esa, en esa final, al perderla, y la manera en que la perdieron, y todo fue, fue tremendo, pero no, 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 todos esos comentarios ahí, pero todas esas cosas la gente se las cree, eso es a mí lo que me molesta, no tanto que lo diga, no, porque te repito, yo sé que es un personaje, y de muchos periodistas, muchos periodistas tienen personajes, lo malo es que la gente lo cree, lo empieza a repetir, y a todo el mundo cree que es así, entonces, eso es, eso es lo que a mí me molesta un poco, pero no, no, de ninguna manera, yo no conozco, en todo, tuve 15 años, eh, fútbol profesional, y jamás, jamás, me tocó, este, alguna cosa así, me tocaron, algunas tonterías, como, pues, pseudo, representantes que te pedían dinero para acomodarte en un draft, o cosas así, pero, arreglos de algún partido, jamás, la verdad, jamás. No, pues, eh, la oportunidad de aprender, yo todavía era muy joven cuando él llegó, tenía la oportunidad de aprenderle mucho, eh, fue, fue hasta algún tiempo mi compañero de cuarto, eh, entrenábamos, obviamente, juntos, al final, eh, platicaba mucho con él, eh, pues era una figura internacional, o sea, imagínate, era el Madrid, era el Milan, eh, tenía uno que aprovechar el estar con él, era un gran tipo, muy profesional, trabajaba muy bien, era, eh, un ganador, siempre, siempre, eh, veía para adelante, siempre buscaba, eh, ganar y ser campeón, y, y, pues, vino la América a ser campeón, no vino a hacerse, eh, hacerse tonto, o sea, vino a, a, a ser campeón y lo, y lo consiguió, eh, en la América, tú sabes, han venido a muchos extranjeros, y, y creo que Iván Zamorano es de los pocos, de los pocos que, que en realidad vinieron a, a, a aportar muchísimo todavía a sus 34 años, que fue cuando llegó. Bueno, pues mira, eh, mucha gente habla solamente del presidente, eh, en realidad, eh, yo soy aficionado al fútbol, admiro al jugador, hay algunas cosas que no me gustan, eh, por ejemplo, sus actitudes con sus árbitros, algunas cosas que, que, que creo que no son las ideales, y menos, eh, que él es un ejemplo para, para muchos niños, pero, no cabe duda que es un buen jugador, es un goleador, y que, y que, y que cayó muy bien en Tigres, y es un ídolo, y lo ha hecho muy bien, ha sido campeón, o sea, hay muy poco que objetar, le niña, eh, yo solamente, pues, le diría a la afición que tuvieran un poco de memoria con todas las otras figuras que han estado en el, en el fútbol mexicano, en su equipo, en Monterrey, en, 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 en todos los, en todos los equipos a admirarse, pero, eh, pues, va a ser difícil cambiarlo, creo que la afición es así, la gente de repente agarra un ídolo y no lo suelta, eh, eh, pero, pues, la verdad es que son opiniones, y, pues, también hay que respetarlas. Pues, eh, yo creo que Mario tuvo mucho que ver, era técnico, que, dentro de su forma de ser, que, más, así como lo ven luego en la televisión, así era, o sea, un loco del fútbol, raro, este, muy, muy estudioso, muy pragmático, muy metódico, o sea, así era Mario, pero, como que ahí cayó muy bien en el equipo, sabíamos, eh, cómo, eh, llegarle, cuándo saludarlo, cuándo no, eh, sabíamos cómo entrenar, sabíamos qué era lo que quería él de cada uno de los jugadores, y él era otro técnico que también mantenía muy bien a toda su gente a, a punto, eh, los que jugaban y los que no, se la creía, nos metía todas las ideas de que nosotros éramos los mejores, o sea, nos aventaba a apuntar las ideas de que nosotros, ahorita, podríamos ir a jugarle al Barcelona y le ganábamos, o sea, nos, nos, puras de esas, y la verdad, pues, no la creíamos, y tenía unas charlas muy buenas, previas a los partidos, hablaba muy poco del juego, pero muy poco, eh, todo, todo, casi todo su charla era, era motivación, pero no motivación así de, vamos, carajo, métale huevos, no, 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 era una, una, un discurso muy, muy, este, pues, muy fino, muy, muy leído, entonces, creo que eso al jugador le entraba, y le entraba muy bien, y salíamos muy bien a los juegos, y bueno, obviamente, teníamos jugado en Platel, Jotemo Blanco jugando muy bien, Aaron Padilla haciendo goles, Cleber, Lidio, Pavel, Villa, Memo y Choa, o sea, teníamos también un muy buen Platel, la verdad, es que yo tuve suerte de jugar en Platel, es muy complejo, y ese era uno de los más completos en los que yo jugué, y pues, el resultado fue un equipo, pues, contundente, un equipo, fue verde, temido, yo creo, América del 2005, y que al final coronó ese buen, ese buen torneo, tenía algo diferente, porque si tú te acuerdas, el siguiente torneo, la América jugó igual, avasallando a todo el mundo, y en el entrenador de la Liga Tigre los hizo ver mal, y los dejó fuera, ese 2005 tenía algo especial, ahí, que hizo que ese América quedara campeón. No, no, pues, que todos tienen su, su, su magia, su, su importancia, a veces era muy, muy complicado escoger uno de los dos, a lo mejor quizá en el 2005, porque, por cómo jugaba, pero, pues en el 2002 fue también el haber parado una sequía de 13 años de no ser campeón, entonces, pues, yo me quedaría a 50, 50 de edad, no pude escoger uno. Sí, 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 pues, mucho gusto, mucha alegría, en la notar, en esta, este cayendo, en una final, el prácticamente asegurar el campeonato, pues, sí, dio mucho gusto, una imagen que sigo recordando, y, pues, que va a quedar ahí, en este, en la memoria, y por mucho tiempo. No, así era aficionado, ya que yo de niño le iba a la América, porque mi papá le iba a la América, o sea, yo nací en la Ciudad de México, y, pues, mi papá me llevaba al estadio, era la América, y él era muy aficionado a la América, pero mucho era, sí, recalcitrante, y por eso a mí me, 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 me nació el amor por el, por el club, obviamente, pues, Navidad le iba por otros lados, pero, al momento de, de ya defenderlo de manera profesional, pues, se cumplió un sueño ahí de niño. ¡Gracias!